Ubicados a las afueras de Londres, los estudios Lifesden de la compañía Warner Bros. se incendiaron, afortunadamente el fuego fue contenido por los bomberos y no hubo reporte de personas heridas. El incidente se produjo el pasado 10 de julio en una de las plataformas de sonido, la cual era utilizada por la producción de Avenue 5 y alcanzó otro set que no estaba en uso. Nuestra principal preocupación es siempre la seguridad de la gente y nos gustaría agradecer a Hertford's Airfire and Rescue Services por su arduo trabajo para contener la situación. Todas las producciones pudieron continuar trabajando y Estudio Tour no se vio afectado, informó el estudio mediante un comunicado. Las instalaciones son usadas actualmente para la grabación de una nueva comedia de HBO, Avenue 5. A nombre de todo el reparto y el equipo de Avenue 5 quiero agradecer a los bomberos que han estado trabajando incansablemente para mantener a todos y todo a salvo, expresó Armado Lanucci, creador de la serie de acuerdo con The Reporter. En estos mismos estudios se llevaron a cabo las grabaciones de las películas de la exitosa saga de Harry Potter, las cuales relatan las aventuras de un joven mago que ahora forman parte del tour. La creación de Harry Potter, afortunadamente el incendio no dañó esa zona. Warner Bros. adquirió estas instalaciones en 2012 y afirmó que se trataba de un estudio único en su tipo. Let's block a this, why?